El Cuerpo Me Pide Juerga 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 su paso y angustia por la esquina, viene llorando su paso, angustia por la esquina, angustia por la esquina y un dolor de pena grande y en su rostro se adivina, y un dolor de pena grande y en su rostro se adivina, el sol descubre en su cara, el sol descubre en su cara, chalto de duca y frana y al sol de su bambalina, amanece en la campana. ¡Gracias!